Música Clásico como las putas, nuevo como el Twenty Haciendo rap real desde el barrio, compi Con Betty quiero poca, me los como como Caski Si abro la boca, los pongo en tensión como el Lifty Clásico como las putas, nuevo como el Twenty Haciendo rap real desde el barrio, compi Con Betty quiero poca, me los como como Caski Si abro la boca, los pongo en tensión como el Lifty Alcalistón, que lo doblo hasta de impro Vallecas, click, bro, no te tires el pisto Jodo el blog con un beat, no te pases de listo Con solo 16 llegaré más alto que Armstrong Yo tiro de fin cualquier parque Estilo polivalente, te lavo en todas partes Sabes que lo parte y quien se echa pa' atrás Apunto y disparo, me prometí no fallar más Ando con la capucha mientras miro hacia abajo Bajo de ánimo, me animo si no hay barro en los atajos Cojo la chupa y bajo, escribo si no estoy flojo Ojo rojo del cansancio, pero cuido lo que cojo Sé de lo que pego, de lo que me falta poco Trae pa' que ese folio que lo rompo si lo toco Socio me vacío en cada letra por necesidad Yo no tengo vicio, mamá quédate tranquila Clásico como las putas, muevo como el Twenty Haciendo rap real desde el barrio, compi Con Petty quiero poca, me los como como Caski Si abro la boca, los pongo en tensión como Lifty Clásico como las putas, muevo como el Twenty Haciendo rap real desde el barrio, compi Con Petty quiero poca, me los como como Caski Si abro la boca, los pongo en tensión como Lifty